Hola que tal amigos este es un video de MrFinanceMeal.com y hoy les traigo Bueno hoy vengo a presentarles una lista de videos de mi canal MrFinanceMeal Opciones sobre acciones, está dedicada para todos aquellos que les gusten los temas de la bolsa de valores Una manera de invertir en instrumentos financieros muy sofisticados Algo difíciles de manejar, pero no imposibles Es un tema muy interesante, espero les guste y les sirva Un saludo, nos vemos Bueno si les gusta lo que hago no se olviden de suscribirse a mi canal No se olviden de darle clic en el dedito para arriba Y no se olviden de dejar sus comentarios para poder mejorar este tipo de videos para ustedes Me despido desde MrFinanceMeal.com Esta es la típica pantalla donde haces clic en algo